¡Adiós! Hace tres días, hace tres días, tenía una gripe terrible. Gracias a Dios, ya estoy nuevo. Estoy tomando cafecito ahora, ¿vale? Bien, te voy a enseñar a cómo nunca tener gripe, a cómo nunca tener tos, gripe, fiebre, ni nada de esto. Consiste en tomar tés, tí, diferentes tipos de tés. Té de jengibre, té de hoja de naranja, té de hoja de pachulí, té, diferentes tipos de tés. Té, por lo menos dos veces al día, té en la mañana y té antes de dormir. Es decir, tomar siempre cosas calientes o cosas templadas, no muy calientes, para que no te vayas a fastidiar el hígado, el estómago, a quemar la garganta, etcétera, etcétera. Entonces consiste en tomar diferentes tipos de té, té de jengibre, té de manzanilla, té de hoja de naranja, té de todo tipo de té, té que no sean dañinos para la salud, etcétera. Y tomar agua templada, no agua caliente, agua templada, porque el cuerpo, cuando el cuerpo se enfría, es cuando viene la gripa o la gripe, como tú quieras llamarle. Entonces, esa es la técnica. Tomar cosas templadas. Pero es recomendable que tú, antes de seguir mis indicaciones de tomar té, té de jengibre, té de manzanilla, té de diferentes tipos de hierbas, además, es importante que consulte con tu médico para ver qué tipo de té puedes tomar. Asegúrate que no sean té, que tengan cafeína, té normal, etcétera. Porque lo más importante es mantener el cuerpo caliente a una temperatura de X cantidad de grados, etcétera. Porque cuando el cuerpo se enfría mucho es cuando viene la gripa a atacar a uno. Espero que esta técnica les guste. No es una técnica en sí, pero funciona. Porque yo estaba muy mal de la gripe, miren, ya estoy bien, gracias a Dios. Mira mi voz, está muy bien. Tengo una voz bastante bien, gracias a Dios. Ya puedo seguir trabajando y tirando hacia adelante.